¿Qué día tan difícil para todos nosotros, para ustedes que tienen que dar la cara? Llamamos con todo nuestro amor, nuestras oraciones, todo nuestro amor a toda su familia. Esta triste pérdida viste de luto a los integrantes del programa hoy. Este programa y los que sigan van para ti, corazón. Gracias por todo. Hace unas cuantas horas, a través de sus redes sociales, el reportero del matutino hoy, Jonathan Barajas, dio a conocer una muy, muy triste noticia. Jonathan, quien aparece en la sección titulada ¿De qué me hablas? junto a Marifer Centeno. Marta Figueroa y Sebastián Reséndiz, habían manifestado cuál iba a ser su único deseo. Hace apenas dos días que fue su cumpleaños. Que por favor pidieran mucho por la salud de su papá. El integrante del matutino de Televisa dijo en ese momento Feliz cumpleaños a mí, mi único deseo. Es que pidan mucho por la salud de mi papá. Los conductores del matutino, por supuesto, lo festejaron con un bello y rico pastel. Tristemente, la noche de este miércoles 14 de junio, Jonathan informó que su papá perdió la vida. Él se despidió con un muy emotivo mensaje y varias fotografías al lado de su progenitor. Jonathan en su foto escribió que él se quería tomar estos minutos para poder despedirse de su padre. Que con esta pérdida, él se lleva parte de su alma. Y que siempre lo amará hasta el último de sus días. Afortunadamente, Jonathan se siente tranquilo, pues comentó que siempre le dijo a su padre lo mucho que lo amaba. Agregando que hizo de él un hombre de bien. El conductor también recordó los últimos días de su padre en el hospital. Donde pudo ver lo orgulloso que se sentía. Diciendo con sus propias palabras. Recuerdo cada vez que te visitaba en el hospital. ¿Cómo le decías a las enfermeras con gran orgullo? Ese es mi hijo, el que sale en la televisión. Obviamente, Jonathan comenta que él se sentía muy, muy mal al ver a su padre tan frágil. Además, riéndose del asunto, comentó que su padre cada vez que veía que un famoso perdía la vida. Él, riéndose, le decía. ¿Ves? Les voy ganando. Jonathan también externó que a pesar de su trabajo, como reportero ha tenido que vivir difíciles coberturas en celebraciones. Donde se despiden de algún famoso. Afirmando que experimentarlo con alguien tan cercano es muy, muy feo. Él comentó que a pesar de haber ido a tantos funerales, uno nunca se acostumbra. Y más cuando se trata de un ser tan querido. Jonathan agradeció profundamente el haber tenido un padre tan amoroso. Con errores que afortunadamente convirtió en virtudes. Pero sobre todo afirmó que su padre siempre se sintió muy orgulloso de él. También le pidió a su padre, donde quiera que esté, que le dé la fuerza. Para poder sostener a su madre en este momento tan triste y difícil. Prometiéndole que él saldrá adelante. Compañeros del programa hoy, como Galilea Montijo, le externaron sus condolencias a través de redes sociales. Andrea Legarreta escribió. Lo siento muchísimo corazón. Dios con ustedes. Deseo paz en tu corazón. Mucha luz y bendiciones. Tu papi siempre vivirá en ti. De igual manera, Andrea Rodríguez le dejó un tierno mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Diciendo que le mandaba un fuerte abrazo. Y que por supuesto lo sentía mucho. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Y obviamente el perder a uno de tus padres es una situación muy difícil, muy triste. De la cual nunca nos vamos a acostumbrar. Por más de que vayas a este tipo de ceremonias de despedidas. De tus amigos, de gente que conoces y demás. El hecho de ir a la ceremonia de despedida, al funeral de tus padres. Es algo que, Dios quiera, no pase pronto. Pero que no nos queremos ni siquiera imaginar. Y es que el conductor de la sección de ¿Qué me hablas? Jonathan, pues da a conocer que tristemente su padre perdió la vida. Esto después de que hace unos días celebró su cumpleaños. Y él, el deseo que más pedía era que oraran por su papá. Que él dijo, feliz cumpleaños a mí. Mi único deseo es que pidan mucho por la salud de mi papá. Sus compañeros en el matutino de Televisa lo celebraron con un pastelito. Y de todas maneras, él decía que el único deseo que tenía era que la gente pidiera mucho por su papá. Que le dedicaran una oración y demás. Pero pues tristemente, dos días después, su padre pierde la vida. Este miércoles 14 de junio. Y a través de redes sociales, con varias fotografías, él escribió. Papito hermoso, me tomo estos minutos para despedirte. Eres y serás siempre mi vida. Hoy te llevas parte de mi alma. Te amo y te amaré hasta el último de mis días. Nos faltó tiempo, te me adelantaste. Pero me consuela saber que siempre te dije que te amaba. Gracias por crear en mí un hombre trabajador de bien. Esto es lo que muchas personas, yo creo que al final, se arrepienten de. Que dice, chin, es que no le dije que lo quería. No le dije que la amaba. No le dije que me disculpara por algo. Y ese arrepentimiento es el que poco a poco nos va consumiendo en vida. Entonces, Jonathan comenta que él no se arrepiente de esto. Porque él sí le dijo a su papá siempre que lo amaba, que lo quería mucho. Y esto es algo que de verdad a todo el mundo se lo decimos en vida, hermanos, en vida. Porque qué mejor que regales flores y que veas la expresión de la otra persona al recibirlas. Qué mejor que le digas a alguien te amo y que veas su cara de felicidad. Y que te digan yo también a que se lo digas tal vez a unas cenizas. Que lleves flores a un lugar de descanso y que no puedas ver la reacción de esa otra persona. Entonces, hay que aprovechar y de todas maneras visitar a los que ya no están con nosotros. En esta publicación que Jonathan realiza también comenta. Recuerdo cada vez que te visitaba en el hospital. Que le decía a las enfermeras con gran orgullo. Ese es mi hijo el que sale en la televisión. Mientras yo me partía por dentro al verte tan frágil. También recuerdo cuando un famoso perdía la vida y tú decías. Ves, les voy ganando. O sea, a pesar de estar relativamente mal en el hospital, internado. Él seguía con su buen humor, con esas ganas de estar ahí, de seguir vivo. Entonces, Jonathan comenta que en su carrera como periodista de espectáculos. Ha cubierto infinidad de funerales, de ceremonias de despedida, como ya lo mencionamos. Pero que uno jamás se acostumbra a vivir algo así. O sea, puedes ir a un millón. Pero de verdad, cuando se trata de un familiar, las cosas cambian verdaderamente. Y pues cuando se trata de alguien a quien le has entregado tu vida entera. Y que ha entregado su vida entera por ti. Las cosas sí se complican. Él también comentó. Te amé, te amo y te amaré hasta la eternidad. Te abrazo hasta el cielo y no me sueltes. Descansa en paz, papito. Después de esto, hubo muchos comentarios que le escribieron a Jonathan tras esta pérdida. Pues obviamente, no solamente sus compañeros, sino también los fanáticos del trabajo de Jonathan. Sus seguidores, amigos, probablemente familiares que están en esta red social escribieron. Porque ya lo mencionamos, una pérdida así es irreparable. Y más si Jonathan tenía esta relación tan cercana con su papá. Ahora, lo que él mismo comentó es que desde donde esté el papá de Jonathan, que le dé la fuerza para ahora sostener a su mamá. Que también el hecho de que él no solamente tiene que vivir esta pérdida, sino también ver cómo su mamá le está viviendo. Es algo bastante difícil y complicado. Pero bueno, ¿qué les parece si aquí abajito en los comentarios dejamos un emoji para celebrar la vida y la pérdida del padre de Jonathan? Que justamente vemos aquí en la publicación, donde los vemos muy contentos. Y pues poco a poco esta publicación está teniendo varios comentarios recordando la vida y obra del padre de Jonathan en este querido reportero. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.